que Andrés García hablará de Luis Miguel. El actor confesó que la producción de la serie de Netflix se ha acercado a él para conocer los detalles de la vida de Luis Miguel, ya que lo conoce desde niño, por lo que su nombre podría aparecer en la bioserie que tanto estamos esperando.